Yo soy Jamie Herrera, soy participante del programa de liderazgo de Enseña por Panamá y trabajo en la Escuela Scala International School. Soy docente, graduada de la escuela normal y actualmente estoy dando clases de español de primero a sexto grado. Enseña por Panamá creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida porque anteriormente yo he sido como muy consciente de lo que es la educación y siempre he sabido lo que quiero como mi vida profesional en esta área porque siempre me ha gustado la educación. Pero Enseña por Panamá me ha abierto los ojos ante las brechas de desigualdad, las cosas que yo debo de mejorar como docente, me ha ayudado a establecer metas claras, qué es lo que quiero lograr con mis estudiantes, qué es lo que quiero hacer, cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes. Me ha dado muchas herramientas, entonces Enseña por Panamá es con mi familia, aquí he aprendido mucho de todos, hay muchas personas que han aportado cosas muy bonitas a mi vida. Enseña por Panamá ha sido un proceso de mejora constante, continua, donde me ha ayudado a desarrollar mi potencial, mi crecimiento, que ha ayudado también, no solo a mí, a mis estudiantes, a toda la comunidad educativa, incluso los que no están en el programa Enseña por Panamá, también ha tenido su impacto, porque yo tengo compañeros docentes que no pertenecen al programa de liderazgo y me han llamado y me dicen, Jamie, no sé hacer esto, me puedes ayudar con esto, y yo le he aportado lo que en el programa de liderazgo me han enseñado y poder transmitirle y les ha funcionado a ellas. O sea, es como obtener para poder entonces replicar esa enseñanza a toda la comunidad, a todas las personas que están a mi alrededor. Mi experiencia ha sido como una evolución desde lo que yo aprendí en mis estudios, en la universidad, y que no es tanto lo que te enseñan. Y mi experiencia en el programa ha evolucionado, como yo estaba aquí, cuando estaba en la universidad y mi conocimiento, y de repente todo subió tan rápido, en un año, como un montón, quisiera representarlo aquí en la pantalla, pero no puedo. O sea, un montón he evolucionado, mis experiencias, como solucionar rápido, proponer, ayudar a los demás, como que soy más rápida, más eficaz, haciendo las cosas, ayudando a los demás, que la experiencia ha sido como crecimiento total. Yo estoy en una comunidad que se llama Conciencia Social y estoy también en una comunidad que se llama Intercambio Encina. En esas dos comunidades que hemos estado trabajando, nos reunimos cada mes, hemos estado proponiendo temas, ¿no? Como que ustedes ven que necesitan y qué temas podríamos tratar, qué les gustaría hablar, de qué ustedes están haciendo en sus países, y qué les ha ayudado, qué no. Y en mis clases virtuales he aplicado todo, absolutamente todo, de lo que mis compañeras de mis comunidades me han estado enseñando y aportando. Y yo trato como de aprovechar todo lo que ellos me digan y ponerlo en práctica. Y en esas comunidades sucede eso, ese intercambio de aprendizaje tan bonito, que hay mucho apoyo, personas que de verdad están interesadas en lo que tú estás haciendo. ¿Cómo puedo mejorar eso que tú estás haciendo? Y una vez que esa persona lo mejora, le dice, mira, utilicé lo mismo que me dijiste, pero le agregué esto y funcionó genial. Utilízalo tú. Y eso es lo bonito, ¿no? Crecemos juntos, como equipo, como comunidad. Les espera aprendizaje. Les espera un montón de aventuras. Y yo les garantizo 100% que van a sentirse cómodos, de que van a crecer profesional y espiritualmente, porque aquí se crean mucha conexión, muchos lazos. Y van a encontrar apoyo y se van a sentir súper aceptados por el aprendizaje, por las motivaciones. Una persona que quiera postular al programa de liderazgo tiene que ser una persona súper comprometida. Y que una vez que haya postulado y haya quedado, yo le recomiendo que aproveche todo al 100%, porque si aplica y de repente no cumple con las llamadas, como un día sí, un día no, no está aprovechando el programa. Y cada sesión que nosotros tenemos es muy fundamental. Aprendes un montón y eso va a ayudar al crecimiento personal de nosotros. Entonces, es como comprometerse uno mismo, como yo soy responsable de lo que quiero aprender en el programa. Yo soy responsable de mis objetivos y tratar de cumplirlo, porque es allí como la esencia de lo que eres como persona, de lo que quieres lograr. Porque si uno no se compromete, no va a lograr todo, no va a lograr las propuestas. Y de verdad, el programa de liderazgo tiene mucho que ofrecer.